¡Hola amigos! ¿Cómo está? Aquí el Chu comentándoles sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Bueno mi gente, sí, estamos a pocos minutos para el nuevo cambio en la tienda de objetos destacados y objetos diarios de aquí de Fortnite Battle Royale. Pero antes, quiero avisarles algo muy importante a cada uno de ustedes, ya que por primera vez en este canal, el Chu Gamer YouTube, vamos a hacer un sorteo para cada uno de ustedes. ¿Y de qué se trata? Pues el sorteo será de banners para tu canal de YouTube. Si eres YouTuber y no tienes una foto de perfil en tu canal, pues aprovecha este sorteo, ya que entre FreudCast y el Chu Gamer YouTube, estamos colaborando para traerte este sorteo a ti. ¿Requisitos para participar? Suscribirse a mi canal principal Chu2194, luego suscribirte a este canal de ChuGamer YouTube, luego suscribirte al canal de FreudCast, que en la cajita de comentarios o en la cajita de Sistron, vas a encontrar los respectivos links de cada canal. Luego de ello, lo que tienen que hacer es dejar un comentario positivo con el hashtag participo y pegarle un super mega like a este video. Si el sorteo es de éxito, tengan por seguro que para el futuro vamos a estar sorteando, pues vamos, entre otras cosas para cada uno de ustedes. La fecha del sorteo, pues es algo muy sencillo chicos, la fecha del sorteo será cuando lleguemos a nada más y nada menos que a los 700 suscriptores. Estamos a nada de esa cantidad, así que chicos, para que ustedes tengan mayor probabilidad de ganarse estos banners, traigan todos tus amigos que puedan y díganle que comenten que vienen de tu parte, así vas a tener más probabilidad de ganar estos respectivos banners. Pero no crean que solo es uno, no chicos, son 6 banners en total. Vamos a escoger 3 ganadores en este canal de ChuGamer YouTube y 3 ganadores en el canal de FreudCast. Así que les deseo mucha suerte a los participantes y de ahora, vamos a ver la tienda de objetos. Una vez estando aquí en la tienda de objetos, como ya ustedes vieron, escasos segundos hubo el cambio de objetos destacados y objetos diarios de aquí de Fortnite Battle Royale. Como ustedes pueden ver, salió nuevamente esta skin super épica, el quemarruedas, una skin pues muy 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 buena. Al igual que salió este pico, que para mí uno de los mejores, el golpe arcoiris, como ustedes pueden verlo, un pico pues muy corriente y mágico. Al igual que salió este gesto, este baile pues muy muy llamativo. Al igual que salió el baño de masas, esta ala delta pues muy muy bueno. Al igual que salió este explorador, como ustedes pueden ver, muy rojo. Un explorador elegante y letal. Al igual que salió el romper circuitos. De igual forma salió este pico espectro. Y por último salió este gesto de piedra, papel y tijera. Así que muchachos, este ha sido el video de hoy. Este ha sido el cambio de objetos destacados y objetos diarios de Fortnite Battle Royale. Si te gustó, recordarles apoyarnos con tu like, suscribirte al canal si aún no lo estás. Y compartirlo con todos tus amigos. Espero que participen en este gran sorteo y suerte a los concursantes. Nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Pura vida! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!